A raíz de lo que tenemos ahora en la pandemia, realmente hemos visto una cantidad inmensa, muy grande, de insuficiencias respiratorias. Todas ellas de forma aguda e hipoxémica. Vemos cómo los, la cantidad de colas, de balones de oxígeno, por adquirir este elemento tan preciado. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo las unidades productoras de oxígeno han colapsado y realmente esto es algo que a nosotros nos llama a mucha reflexión y bastante trabajo para tratar de adquirir estos elementos tan esenciales para tratar a nuestros pacientes. Es que hoy en día vemos las cifras tan altas de mortalidad simplemente por una insuficiencia respiratoria que es producida por un virus, en este caso el coronavirus. Me gustaría de todas maneras empezar con algunos aspectos fisiológicos que son interesantes porque pienso que nos van a ayudar a comprender un poco más esta patología. ¿Se ve bien ahí? ¿Está bien toda la imagen? ¿Cierto? Sí, doctor, se ve bien. ¿Qué cosa es una insuficiencia respiratoria? No sé, por sentido común. Una insuficiencia es cuando un órgano que tiene un funcionamiento para una determinada función, de pronto no es capaz de completar todas las necesidades que este órgano debe cumplir. Por ejemplo, si el riñón tiene la función de excretar ciertos metabolitos, urea y creatinina, una insuficiencia renal, se caracteriza por esa incapacidad que tiene el riñón de poder controlar la cantidad de agua y de eliminar esos metabolitos. Entonces, una insuficiencia en el hígado tiene la capacidad también de depurar ciertos metabolitos y intervenir, es el principal órgano metabólico. Si cae en un, digamos, si aumentamos más la necesidad de depurar ciertos metabolitos y el hígado no puede, entonces caemos en lo que se llama la insuficiencia hepática. Igual pasa con el pulmón. El pulmón, su función principal es la transferencia de gases, es captar el oxígeno y eliminar el C2 producto del metabolismo. Si falla en ello, entonces tenemos la insuficiencia respiratoria. Por eso, usted ve en esas definiciones, la pérdida de la habilidad de ventilar adecuadamente o de proveer suficiente oxígeno a la sangre u órganos sistémicos. Eso es una, por ejemplo, un concepto. Otro concepto que pueden dar algunos, falla en el intercambio gaseoso. Y otro concepto donde utilizan ya los gases arteriales, cuando uno está en la duda, para estudio e investigación sobre todo, cuando es un PO2 de menos de 60 milímetros de mercurio en sangre arterial y una PO2 de más de 50. Son, como le digo, son modos, pero el concepto es el mismo, ¿no? O sea, es la insuficiencia del sistema respiratorio para captar oxígeno y eliminar el CO2. Y esto es lo que es el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Todo este intercambio gaseoso, todos estos anillos que vemos nosotros, que son necesarios para mantener el intercambio gaseoso adecuado, sirve para mantener un equilibrio entre la ventilación y la perfusión pulmonar. Es decir, mi pulmón se expande y se contrae gracias al sistema neuromuscular y las vías aéreas. Pero todo ello está comandado por sistema nervio central y sus vías a través de la médula espinal. Pero el pulmón no logra, digamos, cometer sus funciones si es que no tienes un sistema cardiovascular inemnico. Por eso que cuando se altera uno de estos eslabones, nosotros tenemos insuficiencia respiratoria. Porque para expandirse el pulmón y pueda correlacionar con el corazón, con el sistema cardiovascular, tiene que funcionar todo este sistema que está acá. Si yo tengo un ACV, definitivamente se va a alterar todo el sistema de ordenamiento y el sistema neuromuscular no va a mover y por lo tanto va a haber un desequilibrio acá de ventilación y perfusión. Si yo me altero una pepa, digamos una uva en la tráquea, pues definitivamente todo este sistema también se anula. Igual si tengo lesión modular encima de C4, también este sistema se anula y por lo tanto yo necesito la integridad de estos sistemas. Entonces la insuficiencia respiratoria, como verán, entre las causas, es la alteración de uno de estos eslabones. Me pueden llevar a insuficiencia respiratoria y por ende a lo desequilibrio de ventilación por función. Entonces nosotros evaluamos que, como hemos comentado, los pulmones necesitan el engranaje con el sistema cardiovascular, pero a su vez el sistema cardiovascular necesita el engranaje de todo el sistema muscular. De alguna u otra manera, el corazón mismo es una bomba cardíaca, es una bomba muscular y el pulmón necesita su bomba, que son los músculos respiratorios. Y por lo tanto todo esto funciona en el engranaje. Si el corazón no funde, o sea, no perfunde adecuadamente al músculo, pues definitivamente no funcionará. Si el pulmón no cumple su trabajo de hacer la transferencia de gases, pues definitivamente ni el corazón ni el músculo van a poder trabajar. Y también lo que vemos acá es que el corazón, al tener ya oxígeno, y cidos que puede intercambiar, puede llevar todos los metabolitos que necesitan los diferentes células y tejidos en el organismo, y a su vez recoger toditito los desechos metabólicos. Definitivamente, pues nosotros vamos a tener que el sistema respiratorio va a tener cierto funcionamiento, y si hay una enfermedad circulatoria, puede alterar la respuesta del sistema respiratorio. O sea, un tipo de estrés como hipóxido, hipovolemia, sepsis, también puede alterarlo. Pero si nosotros además tenemos una enfermedad respiratoria de fondo, pues todas estas respuestas ventilatorias que dependen de la enfermedad circulatoria y el estrés, van a verse alteradas, ¿de acuerdo? Es decir, lo normal es que cuando uno entra en una situación de estrés, el volumen minuto debe aumentar, o sea, normalmente uno respira muy rápido, pero también el volumen corriente y la respuesta circulatoria debe verse en el mismo sentido. Este es un equipo, por ejemplo, que utilizamos en la unidad, es una bicicleta, es, en este caso es, sometemos a algunas personas normales, normales, cuando quieren ir a la altura y ver su respuesta hipóxica. Y ven, este es la bolsa de Douglas, donde se hace la mezcla del gas, uno lo hace respirar, y realmente uno comienza a medir todas sus funciones, su respuesta metabólica y cardiovascular al hipóxico. ¿Qué principio fisiológico nosotros tenemos para transporte de oxígeno? Por ejemplo, este es el consumo de oxígeno habitual. La presión venosa mixta en el pulmón es alrededor de 45 toros, el hígado tiene un poquito más, alrededor de 50, corazón 35, el riñón alrededor de 40, pero fíjense, el cerebro necesita mucho. Por eso es que se explica que un sujeto no puede quedar mucho tiempo en hipóxia, más de cuatro minutos en hipóxia sin haber mejorado lo que es la perfusión a través del restablecimiento del sistema cardiovascular, pues el paciente sencillamente va a quedar en una situación de estado vegetativo y por el daño hipóxico cerebral grave. Y estos son los niveles de hipóxia. Mírenme, digamos, este es el nivel de oxígeno que yo recibo a nivel ambiental. Es decir, a nivel ambiental, a nivel de tráquea, yo tengo un nivel de 150 milímetros de mercurio, porque es lo que inspiro, pero a nivel de lo que llega a mí al vuelo es un poco menos, alrededor de casi 104, 105 milímetros de mercurio. Pero a medida que va viendo la transferencia de gases, usted va viendo cómo se va consumiendo más y más el oxígeno, hasta que a nivel tisular realmente las cantidades que no se pueden medir técnicamente son muy difíciles. Sin embargo, se hace una estimación que son extremadamente muy bajas comparado a la cantidad de oxígeno que hay a estos niveles. Es decir, mientras se traslada hasta los tejidos. Y básicamente la transferencia de gases es por mecanismos de difusión. Los mecanismos de difusión se encuentran desde el nivel pulmonar hasta el nivel tisular. Aquí nosotros estamos viendo, si ustedes ven, este pedacito es la membrana alveolocapilar. ¿De acuerdo? Y esta membrana alveolocapilar tiene un grosor y una constitución tal es así que me permite la difusión de oxígeno y la difusión de CO2. Es decir, desde el lado capilar hacia el alveolar es CO2 y el lado alveolocapilar hacia el lado tisular. Es decir, capilar es el oxígeno. Y eso es lo que hace la transferencia de gases. En la situación que nosotros vemos del coronavirus, pues esta membrana alveolocapilar está totalmente dañada por muchos mecanismos y de tal manera que por eso que hace difícil esta transferencia de gases. Entonces, usted puede dar grandes cantidades de oxígeno, pero mientras esta membrana alveolocapilar no se restablezca por las consideraciones de la respuesta inmune, etcétera, es decir, por más que ustedes metan oxígeno, no se va a establecer. Y ese es el gran dilema y el gran reto que tenemos nosotros para tratar esta enfermedad. Y ustedes ven acá lo que yo les explicaba, miren bien. Bien, este a nivel de aire ambiental, nosotros tenemos alrededor de 150 metros cubos. Esto está a nivel de tráqueo. Pero a medida que el gas se disipa, ingresa a través del gas alveolo a sangre, líquido intraticial y llega a nivel tisular, fíjese, existe una gradiente, que ustedes lo ven acá. Sin embargo, a pesar de todo y de todo el sistema, todo este movimiento, en el adulto, normalmente nosotros estamos alrededor de este rango, alrededor de entre 80 y 105 milímetros de mercurio. Pero aquí hay una cosa muy, muy curiosa. El feto, fíjese dónde está. El feto está a este nivel. Este es el nivel de sangre arterial en feto. Estos niveles de oxigenación son bastante bajos. Sin embargo, el feto puede vivir, fíjese, con estos niveles de oxigenación bajos comparados a nosotros. Nosotros no podemos vivir con esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Es que lo que se ha encontrado realmente es que a estos niveles son un tipo de genes los que gobiernan la oxigenación a nivel tisular y a este otro nivel son otro tipo de genes. Quiere decir que cuando uno nace, hay una transición y probablemente un bloqueo de ciertos genes que quedan reprimidos. Y que cuando nosotros entramos en un nivel de hipoxia, probablemente estos genes que quedan reprimidos se vuelvan a activos. ¿Ven? Ese es algo que se ha encontrado en ciertos estudios en células, cardíacas sobre todo, donde se habla sobre todo de los genes fetales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Que, fíjese, de estos genes, de poder vivir a concentraciones bajas de oxígeno, de pronto yo ahora puedo vivir con niveles altos. Y obviamente eso en el feto se da al término del embarazo. ¿De acuerdo? Al término de la edad gestacional, entre 38 y 42 semanas. Porque cuando es antes, esos genes no están activos todavía, no pueden hacer esa transición. Y por eso nosotros tenemos problemas en los prematuros. Y este es un sistema, este es el doctor Di Jours, un francés. Entonces, esto me lo proporciona el doctor Carlos Monge. Y ustedes verán, miren, todo el sistema que va desde el aporte de oxígeno, fíjese bien todo lo que tiene que atravesar, y cómo viene la producción de CO2, y cómo el CO2 hace para atravesar todos estos niveles y poder ser eliminado. Vayamos con esto del oxígeno. El oxígeno y el CO2 pueden intercambiar a nivel, o sea, a nivel del gas alveolar, por un mecanismo de convección, que es la convección ventilatoria. Esta convección ventilatoria es la terminología que se usa cuando se utiliza una bomba. En este caso, es la bomba respiratoria, el músculo respiratorio. ¿De acuerdo? Si ustedes en estos momentos fueran apretados, imagínense que se ponga una correa alrededor del tórax, y no funciona ese mecanismo, pues no hay quien pueda ingresar gas fresco a esta zona alveolar, ni tampoco eliminar el CO2. Por eso es que uno puede colapsar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Por ejemplo, en los pacientes que tenemos por neumonía COVID, estos pacientes con neumonía COVID, aparte de la hipoxemia, la hipoxemia es de tal magnitud que llega un momento que este músculo, este músculo no es oxigenado, y por ende, también por daño miocárdico, no es perfundido adecuadamente, y al alterarse este mecanismo de convección ventilatoria, que es el músculo, pues colapse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso es la necesidad de búsqueda de ventilador, porque nosotros lo único que podemos hacer es mejorar este mecanismo de convección ventilatoria y ingresar gas fresco a estas zonas. ¿Pero a cuáles zonas? A las zonas, obviamente, que todavía le quedan, como se dice, le quedan sanas, porque las zonas enfermas, uno tiene que esperar un tiempo hasta que estas vayan mejorando. Pero eso toma un tiempo, y si no lo tengo a disposición inmediatamente, entonces por eso que el sujeto colapse, ¿no? Por eso la necesidad del ventilador mecánico, que ustedes han escuchado. Ahora, ustedes verán que estos gases atraviesan membranas. Fíjense bien, este lado alveolar y este del lado capilar atraviesan membranas, y todas ellas utilizan un mecanismo de difusión simple, o sea, gradiente de presión. En un estremo hay más gas que en el otro, entonces pasa con sencillez, pasa con facilidad. Ese es el mecanismo de difusión simple. Ustedes verán que aquí la membrana alveolar o capilar atraviesa este segmento, los gases, por mecanismo de difusión simple. Cuando están a nivel de sangre, fíjense bien, el oxígeno utiliza otro mecanismo de convección para poder llegar a todos los tejidos. Ese es el convenio de convección circulatoria. ¿Esto quién es? Bomba cardíaca. Y otra vez el músculo. Entonces el músculo, lo que hace la bomba cardíaca, ustedes ya, bueno, ya van a conocer la fisiología, un grupo y otro que lo conocen, lo que hace es mandar sangre oxigenada, sangre fresca, como se dice, que viene del pulmón hacia el resto del organismo. Y definitivamente también recoger la sangre con restos metabólicos para poder ser mandado a otros órganos de la economía y a su vez que sea, como se dice, filtrado del metabolito este del CO2 y que nuevamente ingrese una cantidad de oxígeno adecuada para que pueda ser refrescada. Así que queremos usar ese término. Fíjese la membrana capilar. Fíjese la membrana capilar. La membrana capilar, una vez que ha pasado y ha sido distribuido el oxígeno a la periferia, pasa también por un mecanismo de difusión a través del líquido intersticial, hay una difusión y luego hasta que pasa la membrana celular, ¿no? A nivel de mitocondria. Todo este proceso es lo que se conoce como el consumo de oxígeno. Consumo. O sea, meten 500 mililitros de oxígeno y de pronto yo veo en el ventilador, hoy ha salido 300. ¿Qué ha pasado? Ingresa 500 mililitros, sale 300, quiere decir que ha quedado 200 mililitros. ¿Dónde están esos 200 mililitros? Es esto, el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno no es otra cosa, es cuánto oxígeno entra y cuánto es lo que sale. Y esa diferencia es lo que realmente el cuerpo lo ha consumido. Se dan cuenta, es un concepto muy importante. Y producto de este metabolismo, entonces, viene una producción de CO2, que el CO2 tiene la particular que atravesa muy, pero muy fácil totalmente todas estas membranas. Atravesa con más facilidad que el oxígeno, dado que es bastante liposoluble. Entonces, pero el CO2 viaja transformado, ¿de qué forma? Como bicarbonato. Entonces, el CO2 tiene la particular que cuando llega a nivel de la membrana alveolo capilar, a través de la anidrasa carbónica, se transforma otra vez en CO2 y puede ser eliminado. ¿Y de qué manera puede ser eliminado? Por la convección ventilatoria, como les he comentado. En esta otra columna, yo tengo los tipos de hipoxia, dependiendo en qué nivel puede haber ciertas alteraciones, a veces que se observan los pacientes. Por ejemplo, si yo a nivel ambiental tengo una disminución del oxígeno, imagínense que ustedes se van a Cerro de Pascua, entre 4.300 o 4.800 metros sobre el nivel del mar, entonces pueden tener este tipo de hipoxia de altura. ¿Y qué es lo que, cómo soluciona esto? Simplemente le das un poco de oxígeno y solucionaste todo esto. Si falla el mecanismo de convección, es decir, bomba ventilatoria, músculo respiratorio, imagínense una falla diafragmática o falla el músculo respiratorio, se produce una hipoxia por ventilación. ¿Y cómo se soluciona eso? Con un ventilador mecánico, dependiendo de la causa. Si tenemos alteraciones de la relación ventilación-perfusión, se llama hipoxia por BQ alterado, como se ve en las neumonías, entonces uno lo que hace es tratar la enfermedad y en ese momento dar también ver la necesidad de oxígeno, para que nuevamente se equilibre esta ventilación-perfusión. Pero puede haber los casos en donde esta membrana alveolocapilar esté gruesa. ¿De acuerdo? Entonces, por más que yo meto oxígeno-oxígeno, no se puede, porque esto está grueso. Y eso grueso puede ser de forma aguda o de forma crónica, dependiendo de la causa. Entonces, esta es una hipoxia por disminución de la capacidad de difusión, de transferencia del monosio carbón, es decir, por engrosamiento, una alteración de la difusión. Y tenemos también, por ejemplo, fíjense el quinto tipo, donde hay una falla de bomba. Al haber una falla de bomba cardíaca, por alguna razón, hace que exista otro tipo de hipoxia, llamada por circuito benarterial. ¿Bien? Puede haber alteración en la hemoglobina funcional, puede haber alteración de disquemia, que es simplemente de dimensión de flujo sanguíneo, u otro tipo de hipoxia, por ejemplo, esta es hipoxia podema cerebral, este es un tipo de hipoxia mucho más grave ya, esto toxicidad, en el caso de envenenamiento por cianudo. Y hay otro tipo de hipoxia por subutilización del mismo, como ocurre en los ejercicios musculares. Entonces, verán, estos son tipos hipotéticos, académicos, diría yo, pero que ayudan mucho a entender ciertas fisiopatologías. Y esto más o menos lo que comentaba, ¿no? Del pulmón que estamos viendo acá, entre el oxígeno, entre el CO2, fíjese, hacia el lado derecho, finalmente llega al pulmón, el CO2 eliminado, el oxígeno inhalado, nuevamente va hacia el lado izquierdo del corazón, la bomba cardíaca actúa, se disipa en todo el sistema de cavidades y a nivel, digamos, tisular externo y otra vez sigue el mismo ciclo, ¿no? Esto es lo que clásicamente le llama respiración externa, ¿no? Siempre se ha llamado. Y el dióxido de carbono, como les digo, es una, es una molécula, es un gas que tiene ciertos reservorios, como por ejemplo, la hemoglobina, a nivel de bicarbonato, es decir, y que son útiles, ¿no? Porque se estudia como sustancias buffer, que va a ayudar a mantener el pH a nivel metabólico. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que los niveles de presión a la cantidad de oxígeno no se modifican con la edad. En la libre medicina interna todavía aparecen ecuaciones donde dicen, miren, usted a una edad de 100 años le corresponde este nivel de oxígeno, a 104 años este nivel de oxígeno. A tres años, realmente eso se ha evaluado. Cuando uno ve una de esas fórmulas, toda fórmula debe ser evaluada, así que hace como lo que se dice en los ensayos clínicos. Se evalúa, se ve si corresponde o no con las mediciones y si no corresponde, ni modo, pues son fórmulas nada más, son fórmulas matemáticas. Y lo que se ha visto, sí, efectivamente, eso no correlaciona. Entonces, lo que sí estamos seguros es que el rango normal está entre 80 a 110 milímetros. Lo curioso es lo normal. Y los niveles de PSO2 están entre 4.5 y 45 milímetros de mercurio. El CO2 es un buen marcador, como dijimos antes, de la ventilación alveolar. Recuerden que el CO2, para ser eliminado del organismo, necesita el mecanismo de convección ventilatorio. ¿De acuerdo? Estos son otros datos hemodinámicos que usan ahora, en cualquiera he entendido mucho, la presión venosa mixta de CO2, que debería tener una rayita acá, no se ha podido por razones técnicas. ¿Ya? Y así también la presión venosa mixta de CO2. Estos son los valores, esos son marcadores hemodinámicos, que se usan cuidados intensivos, que tienen la capacidad de medir directamente el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Y estos son los mecanismos reguladores. Entenderán ustedes la presión arterial de oxígeno. A nivel intrapulmonar, depende mucho de la reacción, como mencioné, de ventilación-perfusión. También mucho depende del flujo sanguíneo, del shang. Hay partes que pueden no estar irrigadas, pero hay otras partes que sí. Entonces, hemos observado que la parte que están irrigadas, los alveolos, esas partes hacen intercambios gaseosos, pero hay zonas donde no existe ese mecanismo. Entonces, eso es lo que produce una derivación, el shang, que es conocido. Depende también de la difusión al vuelo capilar, ya lo hemos mencionado. Pero hay otros factores que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, estas son leyes, pero realmente cuando vean esto, por favor, estas son las leyes de Dalton, pero eso se da en los Petri. Se trata de aplicar esto fisiológicamente, en los seres vivos, pero esto funciona bien en los Petri. Se lo traigo simplemente para mencionar. Un hecho importante, fíjese acá, la presión atmosférica. Uno dice, ¿de dónde salen estas ecuaciones? Entonces, es muy sencillo. La presión atmosférica se ha constituido por nitrógeno, oxígeno, agua y CO2, fundamentalmente. Entonces, cuando uno, si uno pusiera una aguja en la tráquea, en la tráquea, observa que el nitrógeno, tanto en la inspiración como en la expiración, no cambia. Por eso es que uno agarra y dice, retiro el nitrógeno y me quedo con esto. ¿Ven? Presión alveolar de oxígeno, presión alveolar de agua y presión alveolar de CO2. Entonces, esta presión alveolar de agua se conoce. Si ustedes ponen una aguja en la tráquea, es alrededor de 47 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Y esta presión alveolar de oxígeno sí depende mucho de la presión atmosférica a la que yo le voy a restar la presión de vapor de agua. Pero tienen que tener un CO2. Menos la presión alveolar de CO2. Como esta presión alveolar se necesita medir con un camnógrafo, ustedes lo pueden hacer, camnógrafo ahora, lo están usando cada vez más. Es fácil, sencillo, pero también se puede hacer mediante esta medición. Esta presión alveolar yo la puedo calcular de esta forma. Fíjense bien. Presión arterial de CO2 entre el cociente respiratorio. Y este cociente respiratorio que es alrededor de 0.8, es fácil, es conocido. Entonces, uno puede tener fácilmente cuánto es la presión alveolar de oxígeno que tenemos en ese momento. Y eso nos va a servir de indicadores. Y es esto que vemos acá. La presión que hay en el lado alveolar menos la presión en el lado arterial, es el capilar, no debe ser menor de 15 milímetros. Este es el valor. Menos de 15 milímetros. Y si hago una correlación entre la presión arterial y FIO2, es decir, la cantidad de oxígeno que estoy dando, está alrededor de 350 milímetros. Y una relación entre presión arterial oxígeno y la presión alveolar, fíjense bien, es lo normal, es mayor de 0.6. Y esto es lo que les comentaba. La presión de oxígeno es cierto que baja a nivel, a medida que uno avanza en la edad, pero siempre, un valor por debajo de 60 milímetros de mercurio debe considerarse siempre hipoxíneo. Esta es la curva de lesión de la hemoglobina, en la cual la presión arterial de oxígeno, dependiendo de la saturación, perdón, de otras variables, tiene esta curva. ¿Ven? Entonces, este punto que está acá, que está entre 60, este punto 50, le llaman el P50. Este P50 se encuentra a más o menos 27 milímetros de mercurio. Ustedes verán que este acá es el punto 90% de disurción estará más o menos alrededor de 60 milímetros de mercurio. Por eso que uno dice, oye, tu saturación está en 60. Sí, está en 60. Perdón, en 90. Entonces, uy, ¿y ahora qué hago? Todavía no le falta oxígeno. No, no, no es que no le falte oxígeno, porque ahora le voy a explicar esto. Normalmente, esta curva está desplazando desde derecha, de izquierda, de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Así, está que se desplaza. Normalmente está así, pero en algunas situaciones se queda pegado a la izquierda. Fíjese, si yo me quedo pegado al lado izquierdo, entonces este P50 se va a mover hacia la izquierda, porque de lo que ha estado aquí se está moviendo acá. Quiere decir que ya no lo voy a hacer en 27 milímetros de mercurio, lo voy a hacer en 21, de repente, o 20. ¿Ven? Si yo, si esta curva se desplaza a la derecha, este P50 que está aquí se desplaza a la derecha. y eso lo voy a lograr con cuántos milímetros de mercurio, de repente 38, 40. ¿Qué significa? Que esta saturación de hemoglobina, fíjese, que está trabajando en condiciones normales con temperatura de 37 grados y frecuencia respiratoria alrededor, entre 16 y 20, yo mantengo esta adhesión de hemoglobina y mi saturación puede correlacionar muy bien con la oxigenación que tengo en sangre de tería, es decir, 90% correlaciona bien con 60 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Pero si esta, si esta curva se mueve a la izquierda, ustedes verán que un 90% o 93% no necesariamente va a correlacionar con 60 milímetros de mercurio, puede ser mucho menos. Por eso, lo que hay hoy en día, por ejemplo, es saturómetro, que la mayoría de nosotros lo tenemos en casa. Que tener esta saturación 93%, uno no se debe confiar. ¿Por qué? Porque el sujeto puede tener en ese momento la curva de adhesión de esta curva de adhesión de la molina es dividida a la izquierda. Es decir, ese 93% en este momento con las justas te está llegando a 58 milímetros de mercurio, que es bastante bajo, no está entre 80 y 100. ¿Ven? Entonces, puede restar una hipoxemia tan grave que con 90% puede ser que esté en 50. Y es una hipoxemia realmente moderada. ¿Ven? Entonces, cuando la curva se mantiene totalmente hacia la izquierda, pegada a la izquierda, cuando el pH está por encima de 7.5, cuando el CO2 está por debajo de 20 milímetros de mercurio, cuando tenemos hipotermia, o cuando tenemos concentraciones intraeritrocitarias bajas de 2,3 difosfoglicerato. En cuanto a este punto del CO2, cuando yo tengo pH CO2 bajo, cuando hay un aumento cada vez más elevado de la frecuencia respiratoria. O sea, si yo tengo un sujeto que está con 26 o 28 respiraciones por minuto y tiene una saturación de hemoglobina del 90%, es realmente para pararse los pelos de punta. Eso es lo que vemos ahorita a cada rato. Entonces, esas pequeñas, fíjense, esa combinación de 2, esos 2 valores, a mí me ayudan a decir, ¿sabes qué? En este momento usted ya no se puede manejar en casa, tiene que ser hospitalizado. Son 2 valores que convienen. Presión de la arteria de oxígeno baja, porque yo puedo estar, lo normal está entre la 27 y 100, pero yo puedo tenerlo en este momento el 94. Pero si tengo al sujeto que está respirando cada vez más alto, es probable que la curva de él esté desviada a la izquierda. ¿Por qué? Por ese decremento de PCA2. Y al estar de vía a la izquierda entonces el 94 para él con la justa está significando 60 millones de mercurio. Y en la condición clínica como la que estamos viendo, 60 millones de mercurio significa probablemente una gran neumonía. ¿Ve? ¿Y cuándo se desplaza a la derecha? ¿Cuándo la curva se queda pegada a la derecha con desplazamiento de P50 a la derecha? Cuando el pH está por debajo de 7.3, es decir, mencionan 7.2, 7.1. Cuando el PSA2 está alto, por ejemplo, en el caso de falla respiratoria inminente, cuando la temperatura está muy alta, es decir, mantengo una temperatura encima de 41 grados centígrados, o cuando hay un incremento del 2.3 difosfoglicerato. Y esto es otro, por ejemplo, la ventilación por fusión normal, ese es el rango normal, fíjese, entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Si yo tengo una alteración en la ventilación, como es este tapón que ven acá, pues yo esta curva de sección lo voy a mover a la izquierda, esto no es compatible con la vida, y si yo tengo, por ejemplo, aquí un coágulo, como lo que ven acá, entonces la curva de sección se va a mover a la derecha, tampoco es compatible con la vida, ven. Y aquí lo tengo mucho más resumido, esto es lo normal, ven, ventilación, esto es ventilación, albiólogo, perfusión, se refiere a la sangre, pero acá tengo un coágulo, miren, perdón, un tapón de moco, pongamos, una piedra, una teletase, etcétera, etcétera, fíjese, la sangre pasa, pero la sangre pasa sin necesidad de ser oxigenada, o sea, no es oxigenada, esta es una alteración de ventilación, perfusión, o sea, esto sería como un espacio muerto, y en este otro caso, el aire entra, pero no, pues, no hay perfusión, porque hay que un coágulo, imagínense, una embolia pulmonar, entonces, esa es otra, otra causa, fíjese, de alteración de la, eh, oxigenación, ¿Ven? Entonces, ustedes ven que aquí hay un decremento de la ventilación, manteniendo la perfusión, y aquí hay un incremento de la ventilación con una perfusión baja, ¿Ven? Estas dos formas extremas, ustedes ven acá, son incompatibles con la vida, y este es el Chan, miren, el famoso Chan, ¿Qué cosa es el Chan? Normalmente la sangrecita tiene que pasar por acá, la mayor parte pasa por acá, ¿Para qué? Porque haga la transferencia de gases, este es el alveolo, y hace transferencia de gases, mete oxígeno, y el CO2 por acá, está saliendo, ¿Pero qué ha ocurrido acá? Fíjese bien, acá ocurre que hay un vaso, que no, no va por ahí, se saltea, ese es el Chan, es la derivación, y ese Chan, nunca es más del, está siempre entre 1 y 3%, ustedes pueden meterse un carrerón, y se mantiene entre su valor, ¿Ven? Y aquí otro concepto, el concepto de hipoxemia refractaria, ¿Cómo es esto? Miren este cuadro, este es el PO2, y este es el FIO2, ¿Ven? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos respirando acá, 21% de oxígeno, este es nivel ambiente, por alguna razón, yo puedo subir el FIO2, digamos, siento que me falte aire, una neumonía leve, etcétera, etcétera, y yo voy aumentando el FIO2, ¿Ven? Pero, yo puedo aumentar el FIO2, y hay una correlación, con estos niveles de PIA2, o sea, agarro en ese momento, por ejemplo, experimentalmente, yo te pongo 30%, y te voy a medir, en sangre arterial, cuánto oxígeno tienes, en 5 minutos, entonces, en 5 minutos, tú teóricamente, deberías tener, alrededor de, 150 milímetros de mercurio, en 40%, tú deberías tener, 200 milímetros de mercurio, y ahí está una correlación, uy, sí, esta correlación, sí, pero esta, fíjense, esta correlación, esta correlación funciona, si tú tienes un SHAN, entre 1 y 3%, o sea, el SHAN normal, habitual, entre 1 y 3%, ¿Cierto? Pero, ¿Qué pasaría, si esa membrana se engruesa? Por alguna razón, como ocurre con nuestro coronavirus, entonces, resulta que ahí el SHAN, tú no vas a estar acá, tú vas a estar por acá, entre 10 y el 15%, miren, ¿Qué pasa si aumenta el FIO2? Y te mía tu, tu oxígeno en sangre arterial, si estoy en 60%, en un SHAN normal, debería estar alrededor de 300, pero cuando en 15%, fíjense, 60% apenas llegó, con las justas, a 150 o 120, ¿Ve? O sea, te doy más oxígeno, a medida que el SHAN crece, te doy más oxígeno, y realmente, no sube, y como no sube, entonces, no, aquí está, hay algún problema, probablemente, el problema está, en, en el intercambio gaseoso, en la membrana alveolocapiláctrica, entonces, esto es lo que se conoce, como hipoxemia refractaria, es decir, yo doy un FIO2, más de 40%, y cuando le tomo la sangre arterial para la oxigenación, resulta que el oxígeno lo encuentra por debajo de 70 milímetros de mercurio, ¿Ve? Entonces, ¿Y cuál es la razón? porque en esos momentos, tengo un SHAN que es patológico, ¿En cuánto? Encima de 10%, 15 y 20%, imagínense, probablemente, muchos de nuestros pacientes que tienen un compromiso pulmonar, por, por esta neumonía vira alrededor de 50, perdón, 80, 90%, probablemente ellos tengan un SHAN, que está incluso superando el 20%, ¿No? Y de ahí la gravedad del, del problema. Y esto es así, ¿Ven? La difusión, hay una membrana alveolar, una pared, el gas pasa, recuerden bien, Entonces, este es el mecanismo de difusión normal. Y aquí, ¿Ven? Cuando yo tengo una, una membrana biolocapilar indemne, el oxígeno fácilmente en la primera parte no más pasa, y por eso que se llega a estos niveles de saturación, ¿Ven? Aquí, antes que llegue, está en 90%, pero una vez que llega, fácilmente intercambio vacío, sí ya está llegando prácticamente al 98%. Este es otro. Por ejemplo, esta es una membrana alveolar capilar normal, esta es una normal que se está engrosando, y esta es totalmente gruesa, ¿No? Entonces, como verán, uno da más y más oxígeno, y realmente el oxígeno pasa, o demora en pasar, ¿Ven? Entonces, si bien yo puedo, en la tercera parte, ¿Ven? En un 25% que está acá, de tiempo, yo puedo tranquilamente haber oxigenado todo, sin embargo, cuando la membrana está medianamente gruesa, o gruesa, realmente pasa casi las tres cuartas partes de la sangre, y aún así, no logra hacer oxigenado todavía, ¿Ven? Y esta es la ventilación profusión. ¿Qué es esto? Miren, esta es la base del pulmón, y este es el vértice pulmón, ¿De acuerdo? Imagínense que uno está sentadito, entonces, esta es la base, ¿Ven? La base del pulmón, que aquí está la quinta, sexta costilla, séptima costilla, ¿Ven? Y este es el vértice, donde está la primera costilla, ¿Entienden? Entonces, lo que se observa, y eso es experimental, es que en las bases, el flujo sanguíneo, es más alto que en los vértices, miren bien, esta raya roja, y la ventilación, también en las bases, es mejor que en los vértices, pero cuando uno hace el cociente, es decir, los números, cuánto flujo sanguíneo, versus cuánto ventila, uno ve que, la ventilación, perfusión, que está acá, es mayor que uno acá arriba, en el vértice, que en la, en la base. ¿Cómo se aplica esto? Por eso que lo ponemos a los sujetos boca abajo, es decir, ¿Por qué boca abajo? Porque si las partes dañadas, están en la parte anterior del tórax, entonces, lo que voy a hacer, ponerlo boca abajo, para que, esa parte superior del pulmón, funcione como vértice, y esa parte inferior, que lo he puesto boca abajo, que está en este momento dañada, funciona como base. Entonces, la mejor ventilación, perfusión, va a estar en el vértice, que es la parte superior del pulmón, a la cual nosotros lo hemos puesto, comparado a la base. ¿Ven? Si nosotros vemos que no, son los lóbulos inferiores, los que realmente están dañados, en las partes posteriores, entonces, no lo voy a poner boca abajo, mejor lo pongo boca arriba. ¿Ven? Porque la parte boca arriba, voy a sumar esa parte del pulmón, como vértice, y esa parte de abajo, lo voy a poner como si fuera una base. ¿Me entiende cómo utilizo el conocimiento? ¿Ven? No se trata de decir, a todos acuéstalo boca abajo. No, no es cierto. Hay que ver la tomografía, y en la tomografía yo veo, oye, no, mira, acá tiene mucho compromiso anterior, entonces, me conviene acostarlo en ese momento boca abajo. Pero si yo veo, no, hay mucho compromiso posterior, demasiado. Mira, ve, parece que todo el coronavirus se hubiera ido hacia la parte posterior de los lóbulos, entonces, mejor lo acuesto boca arriba. ¿Ven? Entonces, este es utilizar el conocimiento, utilizar la fisiología, eso va acorde con esto. Si uno hace lo contrario, bueno, definitivamente uno observa cómo el paciente se deteriora, no por la posición que uno le ha puesto, ¿no? Sino por la misma enfermedad. Pero, eh, no le estamos ayudando mucho si hacemos esto, sin considerar que, cuál es la parte dañada, para ver la ventilación por fusión. Y esto acá, miren, ve, esto el doctor Murray lo hace en perros, fíjense bien, miren las bases, la base tiene una ventilación por fusión alrededor de 0.63, mientras que lo vean, se desmira, alrededor de 3.3, ¿ven? Por eso, ¿en qué momento uno va a obtener disnia? Ustedes van a ver sujetos que tienen, dicen, oye, está con 30%, pero ¿dónde está la lesión? Cuando ve el coronavirus, está abajo en las bases, por eso uno lo ve, no lo ve tan agitado, oye, este no está tan agitado, medio raro, ¿no? 30%, sin embargo, hay otros que tienen 20%, oye, tiene 20% más agitado, ¿por qué? Porque los lóbulos superiores, muy probablemente, son los que están comprometidos, y eso es lo que uno ve, observa en las tomografías. Algunos sujetos, están más dañados los lóbulos superiores, sobre todo los sujetos que progresan rápidamente hacia una enfermedad grave, más que los lóbulos inferiores, en ese momento, ¿ven? Entonces, esa es la forma como uno aplica esta relación de ventilación-producción. Y esto ya lo hemos explicado, ¿no? Del tiempo del capilar. El tiempo del capilar, que en la primera parte, pues en la primera, cuarta parte, o tercera parte, prácticamente, el capilar, ya ha sido saturado, ¿no? Ya ha sido, perdón, oxigenado completamente, ¿no? Entonces, sí que le queda como un respaldo, ¿no? O sea, el capilar, cuando está en este tiempo, realmente ya está oxigenado, es un respaldo que tiene el organismo. Y esto, bueno, simplemente para recordar, como les comentaba antes, que el CO2 es una molécula que atraviesa fácilmente todas las membranas, pero además es transportado en forma de bicarbonato. Y cuando llega a nivel alveolo capilar, a través de la anidasea carbónica, pues se transforma otra vez en CO2. Sin embargo, los niveles de hipoxia, fíjense, con esos niveles previos ya fisiológicos, no todos son iguales. Hay ciertas parientes. ¿Por qué? Porque el concepto de exposición a pérdida de moneda de oxígeno, que es la hipoxia fisiológica, puede tener ciertos desencadenamientos. Por ejemplo, esta es una hipoxia fisiológica, si nosotros queremos llamarlo, ¿no? Es decir, me comienza a bajar el oxígeno, pero yo tengo sistema de defensa para hipoxia, pero hasta cierto punto. O sea, una cosa es caer, por ejemplo, agarremos la saturación, que la saturación me caiga 90, 88, 87, 86, sigue bajando 80, de 80 a 70 por ciento, yo puedo estar por acá, aquí. Es decir, aquí busco mi mecanismo de defensa fisiológica, acá, mecanismo de remodelación metabólica. Pero basta que pase a este extremo, entonces ya animo, vaya, voy a tener ya una hipoxia, pues lo que le llamamos la fisiopatológica. Es decir, ya la defensa, los sistemas de defensa han sido sobrepasados, y las señales de defensa ya realmente no responden, ¿ve? Eso es lo que pasa con el coronavirus, pero ¿dónde nosotros estamos? ¿Cómo sabemos en qué punto, cuándo ocurre esta transición? Realmente, esto es muy difícil, pero más o menos el cuadro clínico. Si yo noto, a ver, aquí vemos las respuestas fisiológicas, lo normal, lo normal, cuando uno tiene una baja de oxígeno, es que yo respiro más rápido, y ustedes van a ver que el corazón se acelera más, o sea, el corazón late más rápido. ¿Por qué? Porque acuérdense que trato de mantener la ventilación perfusión, y yo tengo inicialmente eso, y respiro más rápido, y mi corazón late más rápido. Pero llega un momento en que justo acá estoy viendo, oye, yo estoy viendo que ahora tú respiras más rápido todavía, y tu frecuencia cardíaca no está subiendo, ¿qué está pasando? Es que probablemente estamos acá, ¿ve? Ya hay un desequilibrio de ventilación perfusión, y probablemente ya la célula miocárdica, por mecanismo de hipoxia, ya comienza a ser dañada, y no solamente la miocárdica, sino también otros que gira esto. Está decir que cuando yo tengo 60% de saturación, y un gran compromiso pulmonar, definitivamente yo estoy en este tipo de sistema, ¿de acuerdo? Bumba cardíaca. Y realmente esos son ya niveles de fisiopatía, porque la reversión probablemente es muy difícil. Entonces, perdón, ¿me salgo un ratito? ¿Cómo puedo hacer para salir un ratito de esto? ¿Aló? Doctora, ¿Cómo hago para salir un ratito de esto a checar mi ventana? ¿Cómo se hace para...? Ok, ¿deje de compartir la pantalla? ¿O yo lo...? Ya sí, déjame compartir un ratito, porque aquí hay unas letras que no salen, que quiero mostrarles. Es un ministro de oxígeno. Miren, para ir entendiendo más o menos esto que está ocurriendo con el coronavirus. En estas condiciones, cuando hay infarto miocárdico agudo, enfermedad cardíaca congénita cianótica, ya lo van a los chicos que están, usted misma, van a estudiar esto con más detalle más adelante. Y el cuerpo pulmonar crónico. O sea, una situación que el ventrículo derecho tiene mucho trabajo, comparado al izquierdo, cuando no debe ser así, para mandar sangre hacia el pulmón, ¿no? Para poder ser oxigenado. Y la cuarta condición es cuando hay una base de constricción pulmonar, donde se produce la redistribución del flujo sanguíneo, y la hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. ¿De acuerdo? En esas situaciones, uno tiene un grave deterioro del suministro oxígeno. Y aquí estamos viendo los cantidades mediadores. Disculpe que no se ve bien que nosotros tenemos cuando hay una situación de hipóxia. Es decir, hay señales en cascada, trabajan mucho los mitocondrias, hay mediadores intracelulares, y hay esto de lo que le digo, la hipóxia fisiopatológica, ¿no? Le puedo decir cuando ya hemos ido hacia el otro lado del extremo, que está abajo, como mencionaba, ¿no? Entonces, hablemos un poco de sensores de oxígeno, fíjese. Esto es, es un parte de la adaptación del metabolismo cardíaco en respuesta a hipóxia crónica. ¿Cuáles son las funciones de estos sensores? Detectar las variaciones de oxígeno, y eso está en todas las células, no necesariamente en los organelas, en los carotillos, cuerpo, no, está en todas las células. Todas las células tienen esta capacidad de detectar cambios de oxígeno. Inician señales de respuesta en cascada, es decir, hay una falta de oxígeno en una zona, en un tejido, inicia una respuesta en cascada, ¿me acuerdo? Y tienen la capacidad también de tratar los diferentes umbrales de oxígeno, para distintos órganos. Hay órganos que trabajan con determinada cantidad de oxígeno, y hay otros que por debajo de una cantidad de oxígeno te dicen, oye, me está faltando oxígeno. No es lo mismo la cantidad de oxígeno que lo vimos al inicio, el riñoncito con el corazón, con el hígado, con el cerebro. Definitivamente el cerebro necesita una cantidad de oxígeno altísima. Y aquí vemos estas concentraciones de oxígeno, estos cambios que pueden haber en una, tanto por alteración fisiológica o patológica, va a activar los sensores. Y estos sensores, a su vez, que son activados a nivel tisular, de acuerdo a nivel celular, va a ocasionar cambios homeostáticos, y cambios a nivel intracelular. Eso tiene que entenderse. No es que existe un sensor de oxígeno en el corpus corotido, no, no es cierto. Eso está en todas las células. Todas las células tienen esa capacidad, en cada, cada tejido tiene su capacidad de detectar esos cambios de oxígeno. ¿Qué ocurre en hipoxia crónica? Fíjense. En cuanto a eso, eso se estudia mucho en corazón, sobre todo, ¿no? Hay estas familias del NPH, cadenas de transportadores, a nivel mitocondrial, y complejos 3 o 4, que con estas sustancias reactantes del oxígeno, y las cascadas adaptativas producen modificación de señales y transcripción de genes. ¿Se acuerda cuando hablaba de los fetos? ¿Cómo es posible que un feto pueda vivir a 48, con 48 milímetros de mercurio en sangre arterial? Si a uno de nosotros nos ponen 48 milímetros de sangre arterial, les aseguro que estaríamos muertos, o probablemente como los casos que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero sin embargo, uno ve que este tipo de eventos producen estas modificaciones. Eso es lo normal. Y eso se ha visto en una transición. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con el metabolismo? A ver, cuando hay una hipoxia. Por ejemplo, la fuente de ATP del corazón, un mamífero adulto, son los ácidos grasos, están alrededor de 60, 80 por ciento. De glucosa, como fuente energético, está alrededor del 20, 10 por ciento, y el lactato 20 a 10 por ciento. Entonces, la utilización de todo ese sustrato, a nivel corazón, es dinámico, y puede ser alterado de acuerdo al medio fisiológico, o fisiopatológico que prevalece. Es decir, si va a haber mucho cambio en el pH, esta utilización puede cambiar. Entonces, puede que en algún momento, oye, si mi ácido graso normalmente me dan mi ATP en 60, 80 por ciento, de acuerdo a la situación fisiopatológico que me está produciendo hipoxia, puede que este sustrato cambie. No, ¿sabes qué? Ya no va a ser el ácido graso que me va a dar todo mi sustrato de ATP. La glucosa probablemente me va a dar ese sustrato. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué evidencias hay, por ejemplo, en lo que ha habido en la hipoxia crónica? En nativos de grandes alturas, por ejemplo, Himalayas, y Quechua sandinos, mejoran la captación de glucosa. Eso es lo que se ve, porque ellos están sometidos. Imagínense a 6.000 metros que vienen ahí. Oye, ¿y estos chicos cómo mejoran? No, no es posible. ¿Cómo? Yo me voy arriba a 6.000 metros, pues a mí me produce edema cerebral de repente, pero estos chicos, esta población tranquila. Y se ha visto que mejoran la captación de glucosa. ¿Qué más? Hay una relación del índice de fósforo que atina con ATP cardíaco que disminuye. Es decir, hay mayor producción de ATP y este índice por eso disminuye. Fíjese con este cambio metabólico. Y en los activos sudamericanos de grandes alturas, se ha visto que hay aumento de la concentración del lactato y la disminución de la utilización del ácido graso cardíaco. Es decir, la hipoxia me induce, como le dije, a señales y a cambios metabólicos. Definitivamente. Los sujetos a nivel del mar, que son, por ejemplo, sometidos de hipoxia al 10%, o en ratas, que son sometidos a hipoxia hipobárica, hipoxia al 10% por si acaso. Es como si estuvieran a 5.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Se acuerda la bicicleta que les presenté al inicio? Como si usted le pusiera una mascarita y te hago respirar 10%. O sea, es como si simularon 5.500 metros. Igual puede ser con las ratitas. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que ellos aumentan la captación de glucosa. ¿Ve? Esta situación. Y hay una mejor eficiencia del ATP producido por la glucosa que con los ácidos grasos. Están las referencias. Entonces, ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando hay una hipoxia crónica, ojo, y la definición del crónico, debe definirse ¿Cuánto tiempo? Dos horas, cuatro horas, seis horas, ocho horas, dos días. ¿Cuánto es la hipoxia crónica? ¿Ve? Cuando, cuando tenemos, cuando hay hipoxia crónica, o el incremento, con incremento de intensidad de ejercicio, de leve a moderado, tiene una relación directa con el consumo de glucosa. Pero una relación inversa con el consumo de líquido. Y esto podrá ser, ¿Por qué? Por incremento del grado del ejercicio que uno puede tener, o incremento del tiempo de exposición a la hipoxia misma. Eso es lo que no está determinado todavía. ¿Qué cosa es lo que pasa experimentalmente? Fíjese, en la hipoxia crónica hipobárica, y la remuneración genética, en cuanto al metabolismo cardíaco. Fíjese, para hacer una extrapolación. ¿Qué se ha observado in vitro? Que las células mamíferas, aumentan la expresión de genes, que regulan la captación de glucosa y glicólisis. Por eso que uno veía que, oye, el metabolismo de glucosa es más alto que el de lípidos, cuando se somete hipoxia. En contraste con los mecanismos que uno tiene, cuando uno no tiene ninguna situación, no, los misácidos grasos se consumen más que la glucosa. Pero acá no, pero esto es in vitro, esto es in vitro. Entonces, esta célula mamífera, fíjense cómo cambia su metabolismo. Entonces, ¿Qué se ha observado? Hay cambios temporales de los genes, que controlan el metabolismo de la glucosa, en respuesta a hipoxia crónica hipobárica. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Por ejemplo, el incremento de la carga, como ocurre en hipertensión pulmonar, o la situación de hipoxia crónica, y una estimulación neuroendocrina, actúan tanto en el ventrículo derecho, como en el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? En los dos ventrículos, en los dos ventrículos, estas situaciones. Entonces, esto hace que haya una regulación temprana de la expresión genética. Es decir, pasan, como decía, hacia los genes fetales. ¿Qué hacen los fetos? Utilizan más carbohidratos y menos líquidos. O sea, esta hipoxia crónica, como se ve igualito, cuando uno aumenta la carga en hipertensión pulmonar, y la estimulación neuroendocrina, recuerden ustedes que el sistema nervioso trabaja muy bien con el sistema endocrino para los cambios metabólicos, hace que se regule esta expresión temprana genética, esta regulación. ¿De acuerdo? ¿Qué otros mecanismos de regulación transcripcionales existen? Por ejemplo, modelos de hipoxia in vitro. ¿De acuerdo? Es un modelo transcripcional redoxidensible, el H1F, factor inductor de hipoxia. H1, pero hoy ya se conocen cantidad de factor de inductor de hipoxia. Se han descubierto mucho más. Entonces, la hipoxia crónica induce a factor de inductor de hipoxia que se aumente. Y estos a su vez actúan sobre los genes. Al cambiar esta conducta de los genes, estos regulan el metabolismo de glucosa, producen más vasodilatación, tienen más efecto glicolítico, porque obviamente el efecto es la glucosa, regulan la eritropoyetina y producen angiogénesis por estos factores. ¿De acuerdo? Entonces, adicional, además de los factores de la hipoxia, existen otros reguladores transcripcionales como estos factores, actividad de proteína y otros factores que están realmente implicados como procesos transcripcionales que regulan los genes. de hecho, como estos son estudios in vitro, sin embargo, estos necesitan muchísimas más evaluaciones y realmente, técnicamente, no son tan fáciles. Son actúes a nivel de biología molecular. Y ahí, más o menos, se trata de decir que la hipoxia crónica finalmente altera, fíjese, los mecanismos, los genes para mejorar los genes metabólicos de carbohidratos y los genes metabólicos de ácido graso. Definitivamente, uno ve una mayor utilización de carbohidratos como la hipoxia y una disminución del metabolismo en los ácidos grasos, produciendo aún así mayor eficiencia y utilización de energía para la con un mecanismo cardioprotector. Entonces, ¿qué se puede concluir? Fíjese, de estas observaciones que hay en células miocárdicas. Que la hipoxia crónica moderada, cuando se usa hipobáricamente o con, digo, niveles glucosa de oxígeno muy bajos, estimulan vías regulatorias y remodelatorias metabólicas a largo plazo. Estos sistemas reactantes de oxidación de acuerdo, fisiológica, estimulan a factores de transcripción redox, actúan sobre el programa de genes fetales y cambian y cambian el metabolismo. Es decir, del mecanismo adulto, metabolismo adulto, lo pactan a metabolismo fetal y produce un cambio en la biogénesis mitocondrial cardíaca. Y aquí, si nosotros mezclamos, este es, este es como dos y este es como uno, estos dos mecanismos producen un aumento de la eficiencia de producción de energía y aumento de la capacidad de bien energética mitocondrial. Por lo tanto, producen una función cardíaca con contacto. Ojo, este es cuando nosotros estamos en el primer lado, ¿se acuerda la balancita que les puse? En el primer lado, es decir, esa hipoxia fisiológica. Pero, como le digo, el problema es cuando estamos en el punto, ¿dónde está el punto donde decimos, oye, aquí nos hemos ido hacia el otro lado? Entonces, cuando nos hemos ido al otro lado, ya estos sistemas probablemente realmente están alterados y no van a funcionar. Entonces, eso es lo que trato de ponerle. Tú tienes sus sistemas reactantes de regulación a este nivel muy bien activados, pero si tú te vas de este punto hacia este punto, realmente ya esos sistemas se ven más deteriorados y por lo tanto producen muerte o, como estás en ese punto, pues mecanismos adaptativos sobre vida. Y este es la hipoxia, ¿no? Yo puedo tener un aumento de oxígeno para subnamentarlo y una demanda de oxígeno disminuida para prevenir el desarrollo de la anoxia. Como les decía a ustedes, la exposición a pérdida moderna de hipoxia desencadena es prácticamente mecanismo de defensa para trabajar con bajos aportes de oxígeno y programas cardioprotectores. Y esto es lo que les mencioné al inicio. Bueno, esto creo que se ha repetido, estoy retrocediendo. Creo que estoy retrocediendo, me parece. Ya. Perdón. Ahí estoy retrocediendo o aumentando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Creo que tengo doble, me parece que había doble. Es un ratito, disculpen, 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 doctores, disculpen. Ya, esto es, esto es lo que mencioné al principio, ¿no? Esto ya lo mencioné, esto ya lo mencioné también. Esto, ya. Entonces, la definición de insulina respiratoria se da cuenta que cae, entonces ya uno ya tiene una idea, ¿no? Si yo tengo incapacidad para transferir el gas oxígeno hacia adentro, incapacidad de transferir el CO2 hacia afuera, esa es una insuficiencia respiratoria. ¿Y cuál es la causa? Ah, bueno, las causas sí hay que, como les comentaba al principio, es ver cuál es la bonga en la que realmente está añado, ¿no? entonces, también puede definirse como hipoxemia, cómo así me percabe hacer corticoides de cortocicletos intracardíacos, o también puede definirse de otra manera, ¿no? Hay tipos de insulina respiratoria, académicamente se definen dos fundamentalmente, la hipoxémica y la percármica. Realmente en los libros van a encontrar cuatro tipos como lo hizo Murray en el año 94, pero realmente son, esas son descripciones académicas, más de investigación, pero no, de clínicamente realmente no hay una, una separación real, ¿no? Porque en la práctica o en lo que uno observa es una mezcla de todo, ¿ya? Es como decir, esta hipoxémica pura no la encuentro, hipercármica pública no la encuentro, yo habitualmente encuentro la mezcla, por ejemplo, en el caso de nuestro coronavirus, inicialmente empiezan con eso, pero si esta hipoxemia es tan grande que el músculo no tiene para oxigenarse, pues el músculo colapsa y se transforma en eso, y esta forma de insidibilidad reveditoria aguda por el tiempo de enfermedad puede ser aguda o crónica, ¿no? Y como les dije al inicio, con enfermedad pulmonar pre o sin la misma, ¿no? Ya hemos visto que, les he comentado que la respuesta ventilatoria a esta hipoxia son dos tipos de respuestas, siempre tenemos que observar eso, por favor, la respuesta ventilatoria y la respuesta cardíaca, es decir, si yo tengo que el nivel de oxígeno baja, lo normal es que yo aumente mi frecuencia respiratoria, primero aumento, respiro más profundo, sin aumentar la frecuencia respiratoria, si eso es insuficiente, entonces lo comienzo a hacer más rápido, pero se dan cuenta que eso se llama, que se llama ventilación, porque estoy hablando de un músculo, tiene que aumentar, y para que no haya el colapso, porque la ventilación perfusión tiene que mantenerse, pues el latido cardíaco también tiene que aumentar, se dan cuenta, esas son las dos respuestas fisiológicas a la hipoxia, y la aplicación es muy importante, si yo tengo un sujeto, por ejemplo, ahora que tiene coronavirus, su saturación me cae de 97, 96, 95, 94, y su frecuencia o su pulso no sube, porque yo esperaría que ese pulso de 60 por lo menos se dispare a 80, 90, pero lo veo en 60 y tu saturación cae, ese desequilibrio perfusión, probablemente ahí, si yo espero respuesta cardíaca, ¿quién no está trabajando? La parte cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente debe tener por alguna razón un problema cardíaco, fíjese, solamente mirando el oxímetro del pulso, si yo tengo un sujeto que tiene dificultad para respirar y veo que tiene una frecuencia cardíaca de 120, pero con la justa respirar, por algún motivo este paciente no tiene una respuesta ventilatoria adecuada, ¿ve? Se cuenta solamente con la interpretación de esos valores, ¿no? Es decir, frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y mirando la oxigenación del oxímetro del pulso, son cosas muy, pero muy sencillas. Y estas son clasificaciones que van a ver en sus textos, la insuficiencia respiratoria hipoxémica, como les dije, esta principalmente del tipo ya, y la hipercambia cuando hay falla muscular. Y manifestaciones son inespecíficas, pero sin embargo, si yo tengo que me falte el aire, como le llamamos por la insuficiencia respiratoria, el trabajo respiratorio, que es el aumento de la frecuencia va a ser más alto, si la hipoxia es mucho más intensa, obviamente va a actuar sobre el cerebro, puedo tener ya somnolencia, si el trabajo respiratorio es tan grande, puedo tener este evento que se llama respiración paradojal y hasta el punto que estar cianótico por anemia, así que no se ve, ojo aquí, más dinéico y ya tener pues hasta llegar a hipertensión, Cuando la hipoxia es tan severa, uno puede tener hipertensión severa, que muchas veces es difícil definirlas de una hipertensión o de una crisis hipertensiva. ¿Qué hay de la oxigenoterapia? Como a la oxigenoterapia le digo, la oxigenoterapia es dar oxígeno, pero el término real es oxigenoterapia controlada, recuerde que el oxígeno es un medicamento, como medicamento nosotros no podemos darlo libremente, no, hay que saber la cantidad del medicamento que hay que darle, entonces, que el oxígeno no hace daño, eso no es cierto, ahora lo voy a presentar, no, eso no es cierto, el oxígeno puede producir daño y de hecho eso está muy bien estudiado, no es de ahora, es muchísimo tiempo y se han hecho estudios en laboratorio, por eso el término es oxigenoterapia controlada y estas son las respuestas fisiológicas a la hipocemia como les comenté a ustedes, la respuesta ventilatoria, el incremento del gasto cardíaco, a nivel pulmonar se sebra esto porque esto ustedes no lo ven, hay una base y constitución pulmonar hipóxica y una eritropoiesis cuando la hipoxia es más crónica, es decir, dura más de 48 horas ya comienzan a estimularse estos dos sistemas, este es un tipo de insuficiencia respiratoria aguda, esta es la que está viendo en este momento, una esfera donde la membrana alveolo capilar o el alveolo están dañados, se da cuenta, entonces yo doy gran cantidad de oxígeno, miren la gran cantidad de oxígeno que yo doy y no pasa, pero este es un alveolo, son millones de alveolos, imagínense cuando están dañados, miles de mil alveolos, entonces no pasa, entonces de una presión venosa mixta de 27 con la justa sube a 32 y no, ni modo, no sube, por eso que uno tiene que buscar modalidades, cómo dar oxígeno, otras modalidades terapéuticas y este mecanismo, esta insuficiencia respiratoria aguda se llama mecanismo de insuficiencia respiratoria aguda hipoxemia por shant, por shant y este es otro mecanismo donde hay una ventilación por fusión muy baja, ¿por qué? porque hay una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, los asmáticos con tapones mucosos grandes o broncoespamo muy severo se puede producir este tipo de hipoxia por alteración de la ventilación por fusión, pero a diferencia de la anterior, fíjese, ustedes dan de 140, dan un poquito de oxígeno inmediatamente lo suben a 280, es decir, responde inmediatamente y este de hecho va a responder con pequeñas cantidades de oxígeno a diferencia de la anterior entonces siempre debemos establecer objetivos ¿a quién le das oxígeno? al que le falta oxígeno entonces en enfermedades con BQ bajo como se llama la hipoxia alveolar como EPOC, asma, amia, sueño con que yo me encuentre en 95% así sea un PO2 entre 65 y 70 milímetros de ocurrio yo me quedo ahí ese es mi objetivo terapéutico es diferente valor normal no yo no busco en esta situación todavía el valor normal hasta que el paciente va saliendo de la enfermedad ¿de acuerdo? entonces mi objetivo terapéutico con el BQ bajo la hipoxia alveolar está en 95% me quedo tranquilo ¿ve? si le tomo gas arteriales que es muy difícil ahora tomarle a cada rato van a controlar que están entre estos valores ¿ve? y la segunda situación es ¿y qué pasa cuando se enferma con un shan alto? por ejemplo lo que tenemos ahora ¿no? y tenemos a montones ¿no? el coronavirus ¿no? tienen heredema pulmonar distrés repertorio agudo hemorragia pulmonar entonces a ellos definitivamente y ustedes lo han visto que no se puede y se digamos se plantean otras modalidades terapéuticas ¿no? entonces la idea es aquí la elección es el PIP el PIP ¿cómo se hace? con un ventilador mecánico y como no hay ventilador mecánico entonces trata de dar otras otras modalidades pero el PIP es fundamental en estas situaciones cuando hay shan alto entonces ¿y cuánto es el oxígeno que va a llegar ahí? tú no llegas a normalizar el oxígeno sí ese es el objetivo terapéutico que es diferente llevarlo al normal yo no lo llevo a lo normal todavía eso va a mejorar y va a llegar a lo normal cuando el paciente esté mejor mientras tanto mira tú le haces el oxígeno con la con el fiódor más bajo que puedas y si tú me llegas al 90% con ese fiódor más bajo ahí te quedas ahí te quedas tranquilo hasta que este sujeto este paciente vaya mejorando y ustedes van a ver cómo después oye ahora estoy bajando más el fiódor y el PIP bajo más y mira la saturación ya está empezando a subir eso puede ser al tercero cuarto quinto día etcétera cada paciente diferente ¿y qué otra cosa más observo? que la presión en cuña de la arteria pulmonar que es uno mete un catete y la arteria pulmonar cuando se usa son GANS acá no lo usan muy frecuentemente que sea lo más baja posible y compatible con una adecuada perfusión y aporte de oxígeno pero también ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ha ocurrido? más de una vez uno se ve oye yo quiero aumentar el aporte de oxígeno eso es lo que se ha visto antes y esto sí ha sido bien revisado y ha sido muy bien corregido yo he visto que cuando incremento el VO2 sin embargo veo que oye aquí pasa una cosa mía rara ¿no? yo trato de incrementar el aporte de oxígeno le doy más oxígeno sin embargo veo que el consumo de oxígeno se incrementa ¿ve? eso es con el modelo clásico anterior que uno tenía de que el oxígeno se debía repartir de diferentes compartimentos ¿no? pero yo estoy más oxígeno yo espero que bueno el consumo de oxígeno sea menos pero sin embargo veo esta otra contradicción no concuerda y este es el esquema clásico que yo les comentaba ¿ve? que si doy más oxígeno en esta situación porque mejoro la mecánica respiratoria y y los valores esos valores de oxigenación veo que mira ve el contenido de oxígeno aumenta y entonces el índice de oxígeno va a mejorar pero este esquema clásico realmente no funciona bien y de hecho los científicos están trabajando mucho no se observa bien es porque hay digamos hay aspectos que realmente este esquema clásico no lo mantiene otra cosa que uno observa es que no hay una correlación en el cociente respiratorio es decir yo esperaría que el cociente respiratorio mejore pues que esté alrededor de 0.8 pero no observo esto ¿por qué? porque además existe hipoxia regional aún con incremento de F2 yo incremento de F2 veo una hipoxia regional por eso uno debe evaluar además la oxigenación tisular y por eso hoy en día se hace hasta el lactar ¿qué técnicas tengo de migración de oxígeno y monitoreo? ahora vamos a la técnica de administración y prácticamente estamos terminando la última parte hay sistemas de aporte de oxígeno y eso el gas comprimido ustedes lo han visto es ya es conocido creo que esto es muy bien conocido ahora fíjese a raíz de todo esto hay el sistema de aporte de oxígeno que hemos sacado pero como sea dale hasta por la tráquea cánula nasal cánula de alto flujo vamos a ver qué cosa es esto pero oxígeno por todo concentrado de oxígeno forma de dar oxígeno porque definitivamente los pacientes se ahogan pues nos ahogamos nosotros con esta enfermedad y este es ven acá lo ven el concentrado de oxígeno perdón cilindro los concentradores como le digo ese es un balón este es un balón chiquito este se acabará pues con con un litro por minuto se acaba en dos horas tres horas no le da más hay sistema de bajo flujo de oxígeno si hay sistema porque de dónde viene esto de alto flujo y bajo flujo mire bajo flujo se refiere a que no es porque le des poco oxígeno bajo flujo significa que si yo te pongo una canulita va a ir oxígeno pues a cánula pero dónde se va a mezclar en tu fosa nasal se mezcla entonces cuando uno inspira hay una mezcla y entonces depende mucho de cómo inspiras inspiro fuerte inspiro poco pero depende mucho y esa inspiración que es la frecuencia respiratoria de acuerdo si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria pues esa forma como respira puede variar por lo tanto voy a tener formas variables en una inspirada puedo tener un 68% en otra inspirada puedo tener apenas un 30% de oxígeno y de hecho me va a dar oye formas muy variables eso se llama sistema bajo flujo y eso es cánula máscara fácil eso es sistema bajo flujo y el sistema de alto flujo se refiere no que te doy más oxígeno sino por más que tú como inspires sea bien mal profundo poco profundo superficial ese sistema ese aporte de oxígeno no va a variar y ahí tiene como le digo que el sistema Venturi máscara de Venturi la máscara de no respiración los dispositivos intratraqueales o también como ahora le hablan esas cánulas que le meten por la nariz pero esos son sistemas de alto flujo significa que tu patrón respiratorio no va a intervenir ¿de acuerdo? esta es la cánula nasal por ejemplo muy conocida por todos es un sistema de bajo flujo y obviamente eso lo ¿en qué momento lo utilizo? probablemente cuando el paciente esté más tranquilo y su necesidad respiratoria no sea tan grave entonces yo puedo usar este sistema como se dice el más sencillo para que él pueda respirar una cantidad de oxígeno que realmente necesita y esto es así ¿ven? miren este es un volumen corriente un sujeto normal como nosotros y este es un estado patológico miren este está profundamente respira tranquila 500 pero este como está tan o sea este es un enfermo realmente porque o sea tiene tal variación que apenas puede fíjese 250 mililitros inspirar pero tiene 40 respiraciones por minuto mientras que este hace sus 20 respiraciones si usted ven aquí por ejemplo el volumen alveolar que está llegando está alrededor de 350 pero este sujeto como está deteriorado con la justa llega a nivel alveolar 100 a pesar que está haciendo más frecuencia respiratoria como nuestros reservorios anatómicos son los mismos porque tenemos la misma digamos que seamos los mismos sujetos la misma nariz fíjese que el oxígeno alveolar al 20% de de FIO2 está llegando aquí 70 mililitros y aquí apenas 20 si yo le pongo cánula nasal 6 litros por minuto la cánula nasal me va a dar 100 mililitros de oxígeno porque es lo que me da la cánula entonces sumemos esto la cantidad de oxígeno que hay en el reservorio es 50 el oxígeno que hay en el nivel alveolar 70 más 100 que me da la cánula en un volumen corriente de 100 500 llego al 44% ¿qué significa? que con este 6 litros por minuto si yo estoy respirando normal y adecuadamente con 6 litros por minuto yo puedo llegar al 44% pero si tienes un estado patológico como nuestro paciente que tenemos ahora fíjese 50 mililitros de oxígeno anatómico 20 de oxígeno alveolar más 100 que le da la cánula que es el mismo si ustedes suman eso con el volumen corriente pues es 68% o sea con el mismo litraje mientras que para mí es 44% para este paciente es 68% por eso se llama sistema de bajo flujo porque estos fíodos cambian mucho con el patrón respiratorio ¿ve? ¿de acuerdo? por eso se llama sistema de bajo flujo no porque es poco oxígeno sino porque depende mucho del patrón respiratorio y aquí está relación general entre el oxígeno inspirado y la presión arterial de oxígeno este es para medirlo del SHAN ¿se acuerda cuando dije el SHAN? si tú tienes un SHAN entre 1 y 3% que es lo normal por eso está acá registrado yo te puedo dar 30% y en sangre arterial si yo te mido a los 5 o 10 minutos debo tener más o menos la red de 150 40% 200 o sea más lo que ustedes están viendo es que lo están multiplicando por 5 si tú tienes un SHAN más del 1% es decir 10-15% ya no va a haber esta correlación pero esta correlación sirve mucho ¿por qué? porque yo veo un sujeto que está realmente mal mira yo le pongo un sistema de alto flujo un vento como yo le dije que no depende del patrón respiratorio o sea si yo un vento y marco 50% 50% entonces yo en 50% espero encontrarlo en 250 milímetros de mercurio de presión alto de oxígeno pero si yo con 50 en lugar de 250 te encuentro apenas en 100 tú no estás en este SHAN tú debes estar en 10 a 15% y eso es grave se dan cuenta cómo se utiliza el conocimiento es de mucha utilidad por eso mantener estos conceptos y aquí está más o menos te dice siempre y cuando tengas un patrón respiratorio normal regular normal o patrón ventilatorio normal tú puedes hacer esta correlación esto lo van a ver en los libros estas correlaciones pero si tú no tienes un patrón ventilatorio regular si no es irregular mucho menos todavía los que tienen ya respiración para hojar esta correlación no procede ¿de acuerdo? fíjese el tubo en T va de 8 a 10 litros por minuto que es el litraje va entre 55 a 100% esta es la máscara simple también es un sistema de bajo flujo ese es otro o sea el concepto es así si tu cánula nasal es insuficiente por alguna razón entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? aumentar el reservorio como la nariz es insuficiente le aumento el reservorio esa es la máscara si la máscara facial es insuficiente entonces ustedes ven aumentemos el reservorio la bolsa reservorio ¿ven? y las bolsas de reservorio por favor una bolsa de reservorio tiene que funcionar con 12 a 15 litros por minuto no a 10 yo he visto pacientes con bolsas de reservorio con 10 litros por minuto es como si no le pusieran nada las bolsas de reservorio funcionan con 15 a 18 litros por minuto ¿ya? y esta es máscara facial que funciona a 6 a 8 litros por minuto ¿ven? esta es la bolsa de reservorio si necesito más tengo aparte este reservorio natural y aparte de reservorio que es la máscara tengo este otro reservorio que es la bolsa estas son máscaras de re-respiración también que tienen un sistema de válvula y la bolsa de reservorio también sistema de bajo flujo esta es la máscara de no respiración también tienen otro sistema pero igual sistema de bajo flujo este es el tubo en T ¿qué ven acá? fíjese esta longitud esto de acá tiene que tener una longitud adecuada de tal manera que equivale al espacio muerto ¿cuál es la función del espacio muerto? uno dice la tráquea es un espacio muerto sí, la tráquea es un espacio muerto ¿qué le llaman a uno espacio muerto? espacio muerto es el nombre que le pusieron al atómico pero el muerto no tiene nada que significa que en esa zona no hay intercambio gaseoso ¿pero es útil? sí es útil muy útil ¿por qué? porque ayuda a tener una concentración adecuada de los gases si no estarían variando constantemente y el organismo no tendría tiempo para tomar esos gases ¿me entiendes? o sea la tráquea hasta cierto nivel de los conductos en las vías aéreas hasta donde no hay albiólogo cada vez que la tráquea se introduce más el tubo de la vía aérea ustedes ven que se van diversificando diversificando hasta que finalmente el flujo es laminar de pasito entonces cuando está ahí ese muy lento muy lento recién ahí el albiólogo aparece el albiólogo así está hecha la anatomía aparece el albiólogo y le da tiempo para poder refrescarse en esa zona refrescar el gas ¿ya? entonces este espacio muerto esto debe medir por lo menos uno a quince a veinte centímetros para que pueda funcionar como espacio muerto para que pueda hacer esa función si no el gas que está viniendo acá no le da tiempo al sujeto para entrar aquí le está haciendo esta función esta es la máscara Venturi sistema de alto flujo ya le expliqué ¿por qué es alto flujo? porque ya esta máscara de reservorio no va a entrar este reservorio no va a entrar no va a depender de la frecuencia respiratoria sino aquí de este sistema sistema Venturi aquí hay una válvula y en ese sistema está como es tema mecánico dice te voy a dar treinta por ciento uno gira la válvula se abre o no una ventana como esto ¿ven? aquí por ejemplo se abre la ventana entra aire ambiental y esa es la puerta de atrapamiento entonces aquí se hace la mezcla pero no se hace en el sujeto se hace aquí a este nivel en la válvula entonces fíjense este A y este B tiene una abertura más grande y ese tiene una abertura más chiquita ¿ven? entonces depende del nivel y entonces hay ciertas aberturas ese es el sistema de abertura otro sistema de mitigación es el transtraquear ¿no? también es un sistema de bajo flujo porque da un aporte de oxígeno continuo y también corregir hipoxemia y obviamente al corregir hipoxemia puede haber disminución de dinas y la tracheostomía también es otro sistema también de bajo flujo y la tasa va de 8 a 10 litros por minuto y estos son los sistemas estos sistemas que se usan en sala de operaciones y la importancia del FIO2 en el intubado y el FIO2 en el paciente no intubado sobre todo es muy importante porque me permite ver las variables oxigenatorias ¿de acuerdo? si miren sentido común si yo doy más oxígeno a un sujeto y no sube no sube la saturación y no sube el sangre y el oxígeno ni modo quiere decir que ese paciente tiene un gran problema en la transferencia de gases o sea eso es doy más FIO2 más oxígeno y no sube el sangre entonces estas variables si se dan cuenta ahí esto que simplemente son cálculos esto se va a alterar ¿me entiendes? es como decir voy a dar más oxígeno oye todo se queda en el alveolar y nada pasa a la sangre y en sangre ¿cuándo? poquito y en el alveolar uy sale bastante ¿ven? entonces yo doy más FIO2 y en sangre arterial no hay nada esa es otra variable y así tenemos bastante variables que ustedes lo van a ver los índios oxigenatorios que se ven entonces ¿a quién le doy oxígeno? ¿a qué? que necesito resolver hipoxemia entonces tengo estas variables no invasivas por ejemplo esto el oxígeno entre pulso que se utiliza muy hoy en día se está usando mucho y los gases arterial para calcular estos valores ¿no? en estos valores que realmente lo capta esto es la PSO2 PH y sí PSO2 PH y el PO2 son calculados por los en la misma máquina y no son sometidos a cal y aquí están los índios del cambio gaseoso como les he comentado a ustedes lo van a ver más en su parte clínica este para ver la producción de CO2 ya les dije la producción de CO2 es muy sencilla un camionógrafo lo pueden ver y este es el cociente que es la tasa de intercambio gaseoso sin embargo la tasa de intercambio gaseoso es aún usted va a hacer ejercicio está alrededor de 0.8 y 1 pero se mueve acá alrededor de 0.8 cuando está muy cansado ni modo va acá cuando tienes cuando tienes un paciente con intensidad respiratoria muy severa está alrededor de 1 o sea muy muy igual el consumo de oxígeno producción de CO2 con el consumo de oxígeno y estos son los índios de acción que yo les comentaba a ustedes y termino todo listo doctor muchas gracias por su presentación creo que ha sido muy buena y muy dinámica para todos nosotros bueno chicos no sé si tienen alguna pregunta vamos a dar unos dos minutos si es que tienen alguna duda disculpen si me demora un poco pero que realmente yo quiero que ustedes apliquen esto a lo que estamos viendo hoy en día estamos viendo insuficiencias respiratorias pero por doquier ustedes han visto es una desesperación ver realmente los pacientes que deberían entrar a UCI pero no hay camas UCI hacen cola para entrar a UCI hacen cola para entrar a hospitales están haciendo cola pero no como una cola para comprar el pan sino con sentados otros este en camillas con sus oxígenos valores de oxígeno y recibiendo altas concentraciones de oxígeno y realmente desesperados y eso es los que encuentran oxígeno imagínense los que no encuentran oxígeno y así entonces como yo puedo interpretar toda esta información con el paciente y definitivamente anticiparme o sea yo no puedo esperar que llegue a ese extremo cuando anticipadamente le digo no, ¿sabe qué? hay que hacer esta intervención terapéutica para que no llegues a ese extremo en lo posible ¿alguna pregunta? si chicos si tienen dudas listo acá hay una pregunta mencionan ¿cuáles entonces serán los valores de FIO2 administrables? eso depende miren lo que estamos respirando ahorita es 21% depende el grado de hipoxia que uno tenga si yo tengo una hipoxia muy severa ¿y modo? voy a tener que dar encima de 40% de repente entonces depende del nivel de hipoxia aquí hay una cosa importante pero ¿cómo voy a saber cuánto oxígeno va a dar? mira tú lo vas a medir con tu saturómetro o con tu gas arterial ¿de acuerdo? no trates de llegar al valor normal con tus midiendo tu oxígeno o sea yo doy oxígeno quiero llegar al 100% no si tú te quedas en 92-93% quédate tranquilo porque ya llegaste al nivel terapéutico al nivel digamos el objetivo terapéutico no es llegar al valor normal es objetivo terapéutico si yo me quedo un 90% con una hipoxia severa imagínense con un compromiso de 50-60% con 89-90% yo ahí estoy como se dice al filo de la navaja idealmente ese paciente debería estar en la UCI pero si no está en la UCI ni modo tengo que tratarlo fuera con 89-90% estoy al filo de la navaja y ahí estoy con el oxígeno alto estoy con el oxígeno alto pero estoy ahí hasta que la enfermedad vaya mejorando y ustedes van a ver como oye voy bajando el oxígeno y ya se mantiene en 90 bajo un poquito más ya se mantiene en 90 y así poco a poco como quien dice como seamos en química titulando una pregunta más preguntas listo chicos bueno he pasado ya el post-test tienen también bueno hay otra pregunta más y con eso ya podríamos culminar pues prevención en un paciente EPOC acostumbrado a saturación de 78-77 necesita oxígeno no ese paciente si necesita oxígeno porque lo que se ha visto que más más hipoxemia hay acuérdense que hay hipertensión pulmonar ahora me está poniendo la cosa con paciente EPOC paciente EPOC no es que se acostumbre yo creo que al contrario el pobre está sufriendo ahí pero si me va a entender sus niveles de sus genes su nivel de respuesta está digamos activa en este momento probablemente si le están acostumbrados significa que su nivel de respuesta a la hipoxia con lo que hablamos hace unos momentos pueden estar activos pero eso va a tener un límite entonces uno lo que hace es tratar de darle un poco de oxígeno digamos 88-89% me quedo tranquilo y para que su nivel de hipoxia no se vayan al lado de daño de tisular sino al otro lado de hipoxia fisiológica como uno le dice ¿no? Listo doctor yo creo que con eso ya vamos culminando ha sido una excelente ponencia muchas gracias por aceptar la invitación creo que hemos quedado muy felices con esta gracias 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 a todos espero que estén despiertos nomás creo que están durmiendo por favor y bueno esperamos verlo pronto en otra oportunidad ok gracias chau chau gracias gracias